Más que te pierdo, más que no canto, más que la pura con la que te estoy amando Sé que ya, que me vas, a donde pido sobre esa mar y canto Vas a saber, me tenso de tus labios, a la luz que te voy adentro va a llegar Su dulce boca, en mi lado de acá, boca, dulce boca, tu cariño y sin vida Otra dulce boca, en mi lado de acá, boca, dulce boca, tu cariño y sin vida Otra dulce boca, en mi lado de acá, boca, dulce boca, tu cariño y sin vida Otra dulce boca, en mi lado de acá, boca, dulce boca, tu cariño y sin vida Otra dulce boca, en mi lado de acá, boca, dulce boca, dulce boca, dulce boca, dulce boca Boca como un cántaro de miel, boca que me tiene enloquecer Dime que vives dentro de ti, dime que vives para hacerme feliz Boca como un cántaro de miel, boca que me tiene enloquecer ¡Suscríbete!